Los vecinos de estas colonias solicitaban el drenaje y sus tomas domiciliarias. Obviamente, pues había complicaciones debido a que pasan ductos de Pemex por esta colonia, lo que es la Raúl Caballero, la colonia Anita, la colonia Hortensia, el cual no impedían el poder llevar a cabo estas obras. Gracias a la gestión de nuestro alcalde, el licenciado Javier Treviño, en relación ahí en conjunto con agua de drenaje y en este caso con Pemex, con ese apoyo que nos dieron para poder hacer los cruces y poder llevar a cabo esta obra de gran importancia. Como te comento, tiene 40 años de que la gente lo solicitaba aquí y obviamente, pues es un recurso que se lleva a cabo con el Ramo 33, pero sí es un compromiso que se tenía en la administración de poder llevar a cabo estos trabajos de drenaje para tener, obviamente, una mejor salud, porque ya teniendo, pues ya se eliminan pozas sépticas y todo, ya se conectan directamente a lo que son los drenajes. Y pues cabe mencionar que, pues aquí nos encontramos, los trabajos se están realizando en la calle Oleducto, en la calle Tuspan, en la calle 6, 5, en la calle 4, 7, 8, 9, son los trabajos que están haciendo en todas estas calles. Como te comento, es como una primera etapa, pero obviamente se va a dejar ya en el pizarrón para que posteriormente le puedan continuar con lo demás que falta y obviamente a lo mejor también poder realizar algún carpeteo, algún tipo de adoquino o algo para que ya puedan tener una mejor circulación los vecinos que viven por estas colores. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internota Noticias, más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal!